¿Deseas eliminar la insignia de Trits? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo eliminar Trits de la biografía de Instagram. Muy bien, para ello, pues entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a Instagram. Ahora, una vez aquí en nuestro perfil general, ¿cómo podemos observar en la parte superior izquierda, justo debajo del nombre de nuestro usuario, si encontramos la insignia de Trits? Entonces vamos a dar un clic aquí. Y aquí pues ya nos dice, esta insignia temporal permite a tus seguidores saber que estás en Trits y los envía a tu perfil si ellos también tienen la app. Entonces nos da dos opciones, ver perfil de Trits y también ocultar insignia. Entonces, si deseamos eliminar pues Trits de nuestra biografía, simplemente lo que vamos a hacer es dar un clic en donde dice ocultar insignia. Y listo, después de ese procedimiento pues ya vamos a eliminar a la insignia de Trits en Instagram. Eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. No olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir, hasta la próxima.